Tengo el rey de la ciudad a la ciudad de Guadalupe ¿De ahí hay algo que hay que ir a marcha? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si? ¿Esta es la máquina? ¿Esa no es el ensayo? ¿Qué pasa? ¿Si? ¿No? ¿Si? 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 20 o? Dígame voy a hacer una audios pan burita Sí que es muy burita Alencio Montegar Motor de nuevo Chimo Miladora ¿Se puede notar el colmo? Vamos a mirar los otros Vamos a mirar el planeta Un saludo EscoSTR Gracias por ver el video.